Para presentar aquí a alguien que nos ha venido a visitar, le agradecemos a Julio Garro. Gracias Julio por estar acá, por venir a compartir un café que es cierto, que lo vamos a hacer bien. Sí, tarda, pero viene, viene. Pero viene, viene, porque lo están calentando, por eso. Muy bien, muy bien. Bueno, Julio, la verdad, este acuerdo pro-UCR, que ya más o menos se venía manejando, si era con el Frente Renovador, con el pro, dentro del radicalismo había un tir y afloje, esta firme decisión de Sanz, de ir contra viento y marea, porque yo creo que la misma convención en algún momento manifestó los números, un 183 a 103, no sé. Sí, 130 y pico. 130 y pico, bueno, o sea, hubo un tir y afloje para esta decisión, pero muy firme Sanz logró este acuerdo que hace un tiempo lo venían manejando. Pero, desde tu punto de vista, ¿por qué se llega a este acuerdo y a dónde puede llegar el acuerdo entre el PRO y la UCR en lo que tiene que ver con octubre de este año? No, a ver, yo creo que lo que hay que festejar acá es que, por primera vez, después de muchos años, la oposición demuestra signos de madurez, ¿no? Esto de no ir todos partidos, todos separados, todos en distintos frentes, todos haciendo la jugada individual y terminar siendo funcionales, en este caso, al oficialismo. Sí. Y la verdad que eso creo que es la mejor noticia de todas, ¿no? De aceptar, formar un frente en común, donde seguramente cada cual tiene su identidad, como lo tiene... Ahí vino el café, ¿eh? Viste que llegaba, ¿no? Quiero cumplir con la audiencia. Pablito Uquevíes, como siempre, muy atento. Bueno, nada, y creo que lo importante es eso y lo que hay que rescatar sobre todo, ¿no? Porque vos imaginate si fuese Macri por un lado, Sanz por otro, Cobos por otro, Carrió por otro, Los Rodríguez, Sanz por otro, ¿te acordás? El mejor ejemplo es el 2011, donde la presidenta sacó un 54% y todo el resto sacaba entre 10, 5, 7... Diner sumó el 15%, creo, ¿no? Sí, el 15%. Bueno, digo, y me parece que por primera vez, después de muchos años, la oposición se empezó a dar cuenta que para hacer oficialismo hay que ser inteligente. Entonces, en esa inteligencia lo que hizo fue, a mi punto de vista, madurar, bajar las pretensiones personales, no hacer política, como yo siempre digo, mirándose el ombligo y decir, bueno, vamos a competir a un frente en común. El ganador de ese frente, el ganador de la elección de ese frente entre Carrió, Sanz y Macri será el que conduce y los demás deberían de acompañar. Entonces, me parece que en ese frente hoy estamos hablando de un 40% de los votos del electorado en general, ¿no? Sí, Julio, vos decías no mirarse el ombligo, mirar un poquito más adelante, lo mismo que decir no ser tan personalista y tratar de buscar con coherencia quiénes son los mejores candidatos, dirimirlos a través de esta interna. ¿Vos pensás que si esta interna marca que Sanz es el candidato a presidente, ¿eso está de alguna manera considerado por Macri o Macri sabe que Sanz viene a sumar a su candidatura más allá que vaya a una interna? Mirá, yo creo que Sanz de la convención de la UCR salió muy fortalecido. Digamos, bueno, vos me preguntás a mí que soy candidato a intendente en la Ciudad de la Plata por Mauricio Macri y te voy a contestar que es imposible y voy a hacer lo imposible para que el Sanz no le gane, y no lo veo perdiendo a Macri contra Sanz, pero sí veo, sí veo, un radicalismo por ahora un poquito más ordenado que otros años, por ahora hay que ver qué es lo que sucede en todo este tiempo, de acá en adelante, y la verdad que lo que veo es que lo mismo que vos ves, esto de que es muy difícil, que uno mira una encuesta, Macri en 28, 30 puntos, y mira una encuesta de Sanz, 5 o 6 puntos, digamos, nadie se imagina que Macri va a perder con Sanz, pero bueno, es una interna que hay que jugarla, hay que fiscalizarla, hay que cuidar los votos, hay que cuidar la voluntad de la gente, y para eso hay que prepararse. Claro, yo escuchaba a Sanz que decía, bueno, después el que gana va adelante y los demás se encolumnan detrás mío, dijo él. Ahora, yo creo que si hacemos esta lectura, la proyectamos, y por lo que tenemos en cuenta hoy, me parece que el radicalismo comienza a trabajar para Macri presidente. Sí, lo van a tener que poder explicar, digamos, ellos tienen un candidato presidente al cual le van a tener que cuidar los votos de la gente, y van a tener que fijar en esa elección, porque si no, la verdad, esto va a ser una diáspora que todos los radicales... Bueno, el mejor ejemplo es el de La Plata, donde ni bien se produjo este acuerdo, salieron fotos por todos lados de los candidatos de la UCR con Mauricio Macri y Sanz. Y la verdad que eso lo único que hace es confundir a la gente, yo no lo puedo entender, es el día de hoy que no lo puedo comprender, porque es lo mismo que yo hubiese sacado un aviso o hubiese puesto en mi Facebook Sanz Macri Garro. Mi candidato presidente no es Sanz, mi candidato presidente es Macri. En todo caso, deberían pegarse a Sanz y dar la pelea contra... Entonces esto va a generar, me parece a mí, que muchos radicales, como bien vos mencionabas, quieren ser candidatos de Macri y trabajar por abajo para Macri y no trabajar para Sanz. La verdad, yo te digo la verdad, digo, la mejor explicación es, o la mejor salida para esta respuesta es que nosotros estamos concentrados en lo nuestro y ellos tendrán que concentrarse en lo suyo y resolver sus problemas y sus inconvenientes, si es que lo tienen o no o no, y bueno, y seguir avanzando de cara a la interna que tenemos ahora el 9 de agosto próximo. Por lo que estás diciendo acá en La Plata, este acuerdo trajo como consecuencia la aparición de algunos precandidatos que no estaban en consideración o estaban a la expectativa, agazapado, esperando este acuerdo para comenzar a salir. Sí, no, algunos, sobre todo los radicales, ya tenían mucha más información de esto hace bastante tiempo, hace más de un mes, largo, largo, y más también. Pero digo, a ver, yo me siento muy orgulloso de ser el presidente de este partido en La Plata y que hoy hayamos pasado a ser la frutilla de la torta, ¿no? Como que todos se la quieren comer. ¿Cuánto hace que estás haciendo? Yo hace 10 años que estoy con el PRO acá en La Plata. Que, disculpadme la expresión, pero te lo voy a decir como, lo siento, a nosotros se nos cagaban de risa en la cara, la verdad se nos cagaban de risa en la cara cuando poníamos en aquel entonces una bandera azul de compromiso para el cambio, después la amarilla nos gritaban de todo, la misma política de la ciudad de La Plata nos ninguneaba. Ya en el 2009 cuando pudimos ingresar un legislador, un concejal, nos miraron un poquito más serio. En el 2011 no tuvimos la suerte de competir, como en el 2013 el PRO no presentó lista, por eso este inconveniente del partido que hemos perdido la personería. Y en el 2015 están todos mucho más serios, están esperando venir todos por este lado. Y la verdad que eso por un lado es un orgullo, y por otro lado hay que estar preparado para este crecimiento, ¿no? ¿Por qué crees que se produjo eso, Julio? ¿Lo de Macri? El crecimiento de Macri. Porque se cierra un capítulo de la historia de nuestro país, o al menos una etapa, una gran etapa de nuestro país, importante por lo bueno y por lo malo. Y porque hay una presidenta que se va por mandato constitucional, y me parece que la gente está pensando en la continuidad o en el cambio. Entonces, el relato de Mauricio Macri, esto del cambio, la gente lo ha incorporado, y hay mucha gente, por supuesto, que prefiere la continuidad. Entonces, en el medio de eso, no hay nada. Vos sabés que muchos dicen, el crecimiento de Macri es muy lento, y otros dicen, sí, lento pero firme. Mejor. Vos hacés esa propia lectura, que hay una lentitud de hace mucho tiempo esta parte, pero con firmeza que no hay retroceso en el crecimiento. Por ahora no, digo, a ver, siempre en la vida, en las cosas pequeñas de la vida, y en las grandes cosas de la vida, las cosas tienen un tiempo y tienen un proceso, y yo creo que es mejor que Mauricio crezca de a poco y no crezca de repente con el riesgo de tener un techo y empezar a bajar. Me parece que esta estrategia, incluso es una estrategia de campaña, yo invito a los oyentes a que se comunique con la radio y que me digan qué publicidad vieron de Mauricio Macri en la costa en todo el veraneo, este último que acaba de pasar. Y la verdad que no había nada amarillo. Mauricio fue una zona vez a Mar del Plata, a ver Boca River, y no fue más, y vos ibas a toda la costa, digamos... Sí, había mucho naranja. Naranja y distinto. Yo vi mucho naranja, hasta en el tránsito, en algunos lugares me ha confundido, yo como un amarillo con el naranja. Bueno, claro, una propaganda de Scioli también, de masa muy importante, y la propaganda de Pro no existió en todo el veraneo. ¿Por qué? Porque es una estrategia de campaña, es no cansar a la gente, no agobiarla con tanta publicidad. Lo mismo pasa en la plata. Nosotros no ponemos carteles porque no nos gusten. No ponemos, primero, porque nos lo rompen, y segundo, porque nos parece contraproducente muchas veces que haya en la rotonda de 7 y 32, por ejemplo, 400 millones de pasacalles que la gente pase de mirar esto político y siempre la misma historia. Entonces yo creo que hay que diferenciarse de eso, que a la gente hay que llegarle a la casa por abajo de la puerta, llamarla por teléfono, contestarle por Facebook, contestarle por Twitter, hacer una campaña cuerpo a cuerpo con la gente, que la gente pueda compartir con vos un mate, un café, una charla, una caminata. Me parece que pasa por ahí la elección, no pasa tanto hoy por el panfleto. Ha cambiado mucho la política en todos estos años. Hoy la política ya no es la pintada en el paredón. Me parece que se ha pegado en ese sentido un salto de calidad por una cuestión de que hay más información, de que se consumen más las redes, que la gente mira más programas políticos, que te escuchan más a vos, cuando antes por ahí escuchabas más cumbia, qué sé yo. Pero me parece que hay un interés de la gente de involucrarse un poquitito más y lo que hace eso es también no comprar por la vista. Eso me parece que es bueno. Bueno, y creo que las personas o los vecinos lo primero que comenzaron en comprometerse fue por el tema de la seguridad. Creo que eso los ha golpeado muy fuerte y que se dieron cuenta que si no hacían algo capaz que el día de mañana no se levantaban. Eso los movilizó y a través de los foros y a través de las reuniones con los comisarios encargados de distintas seccionales. Me parece que a partir de ahí comenzó a tener injerencia y darse cuenta que tiene cabida el ciudadano, el vecino, en decisiones importantes para sí mismo. Claro. El vecino platense debe... O sea, el vecino de cualquier municipio, pero yo hablo del municipio que si Dios quiere nos va a tocar gobernar. Lo que yo digo es que la participación del vecino en política es muy importante. ¿Pero por qué? Porque nosotros como vecinos platenses no tenemos el derecho de poder quejarnos cuando no sabemos, si yo le pregunto a un vecino de esta cuadra que me nombre tres concejales de la ciudad de La Plata, no me los nombra. Entonces, menos aún me va a nombrar si le digo que me nombre a dos legisladores de los seis. Entonces, no hay una voluntad de involucrarse de la gente. Y la verdad que lo mejor que nos podría pasar es que la gente se involucre y sepa quién vota. ¿Y por qué no se involucra? ¿Porque no le cree? ¿Porque no le interesa? Porque la política perdió mucha credibilidad en este último tiempo. Muchísima credibilidad. Es la ciencia de los chorros, es la ciencia de los delincuentes, es la ciencia de los vivos, es la ciencia de los cagadores. Y la verdad que la política no tiene nada que ver en esto, porque es una ciencia. Ahora, el tema son los políticos. Yo digo que la política es abstracta y es pura. Ahora, cuando entra en contacto con los políticos, ya deja de ser política y comienza a ser consecuencia de los políticos. En base a cada uno, es como la gente podrá ver y leer la política. Exactamente, la política es una herramienta transparente y sana siempre y cuando se use como haya que usarla, para gestionar, para administrar, para gobernar. Pero digo, ahora si a esa herramienta la completamos con corrupción, con enriquecimiento ilícito, con darle la espalda a la gente, qué sé yo, le vas a preguntar a la gente y lo que te va a comentar es que la política no sirve para nada, que son todos chorros, son todos delincuentes. Y yo creo que hay que volver a poner la política al servicio de la gente. No es difícil esto. Esto es lo mismo cuando conversamos que la policía tiene que volver a recuperar el respeto que alguna vez tuvo. O que los chicos no tengan miedo de acercarse a un policía como sucedía antes. Bueno, esto es lo mismo, con la política hay que hacer lo mismo. Hay que llevarle la política a la gente, a los barrios, que no vean en un político un ser inalcanzable, porque hoy los políticos parecen estar todos encerrados en sus escritorios, en los despachos... Sí, muchos viven en otra realidad. Pero bueno, pero no, pero está mal. Los cambios empiezan por uno. Cuando uno tiene presente en la cabeza de dónde viene, hacia dónde va, ¿cuál es el objetivo, digamos, mío y de nuestro grupo? El objetivo mío y de nuestro grupo es hacer una gestión en La Plata, quedar en el libro de nuestra ciudad y en los libros de historia que no correspondan, y poder caminar por nuestra calle con las frentes altas, y que mis hijas caminen por la calle dentro de 10 años y le digan, tu viejo fue un gran tipo, hizo una gran gestión, ese es el objetivo mío. Es lo que queda. Es lo que queda, no tengo un objetivo más reconfortante en mi vida que lograr ese. Entonces, digo, si tenemos esa posibilidad, si la gente nos acompaña en las internas y en las general, vamos a dejar la sangre y la vida para demostrarles que se puede estar de otra forma. Julio, hacemos una pausa, si podés tomar el café tranquilo. Sí, dale, dale. Y después volvemos con Julio Garro, candidato a intendente de La Ciudad de La Plata por el PRO, compartiendo un café de por medio con nosotros. No sé si es una locura, para algunos sí, para otros no, algunos viven alocadamente y no quiere decir que estén locos, y otros que están locos no hacen absolutamente nada, y uno no sabe que están hasta que por alguna actitud lo manifiestan. Bueno, estamos con Julio Garro, candidato a intendente de La Ciudad de La Plata por el PRO, después en la interna estarán dirimiento, pero genuinamente por el PRO tenemos que hablar de vos, ¿no, Julio? Ahí estamos, por supuesto, claro que sí. Lo que pasa es que, te digo, esto lo único que hace es confundir, esto que te contaba de pegarse con dos, tres candidatos presidenciales, lo que hace es confundir a la gente. Hoy la gente en la calle no sabe si Macri o Sam van juntos, van separados, la gente te pregunta, entonces, digo, no hay que renegar de donde uno pertenece. Y alguien puede decir, mirá, yo soy radical, quiero votar a Sam, pero a mí Macri nunca me gustó. ¿Qué problema hay? Que no lo vote, digo, y como también puede haber un radical que pueden votar a Macri, me parece que está muy bien, cada cual tiene que votar lo que siente y lo que crea que es lo mejor. Pero digo, esto que te comentaba de la foto, hay una pregunta. Sí, esta pregunta para que lo tengo que leer. No, no importa, pero bueno, un poco esto de que si lo decía por algún radical en especial esto de la foto. Digo, yo no me hubiese sacado jamás una foto con Sam, Macri y yo, porque mi candidato a presidente es uno solo y es Macri. Entonces, si el radicalismo ya arrancamos renegando de su candidato a presidente, tenemos una incoherencia para la gente. Nosotros no podemos confundir a la gente, nosotros a la gente, a la ciudadanía hay que darle claridad, hay que darle coherencia y la gente tiene que entender lo que vota. Ahora, si después hay un acuerdo, si Sam no juega, será otro tema. Pero digo, hoy por hoy, Sam es un competidor de Macri y Macri es un competidor de Sanz y lo será Carrió si es que termina jugando, digamos, concretamente en este frente. Pero digo, hoy lo dijo Mauricio Macri muy claro en la conferencia de prensa que dio acá en la mañana en La Plata cuando vino. Dijo, nosotros vamos a competir. Con lo cual, hay algunos que estarán en unas filas y otros estarán en otra. Con lo cual, digo, me parece que no es tan difícil de comprender. Julio, vos dijiste, yo voy a ser intendente de la ciudad de La Plata. Por lo menos, esa es la intención. No tengo ninguna duda. Bueno, acá hay un oyente, Marcelo, un oyente. Te vi caminando con tu gente por 526 y 136. ¿Cómo viste las obras del Arroyo El Gato? Marcelo, creo que esto es por dónde, es por WhatsApp. Por WhatsApp, me dice Marco. Sí, ahí fuimos acompañados de unos chicos de la séptima sección que habían armado una visita con una señora que tiene un comercio justo enfrente del Arroyo. Esto para que la gente se ubique es cerca de Nini, ¿no? Sí. Ahí muy cerquito, un par de cuadras. Y la verdad que los vecinos piensan lo que nosotros también pensamos. Uno ve la obra, esta que están haciendo, donde de alguna manera le hacen esta gran canaleta al Arroyo El Gato o estas contenciones que le están haciendo y no por distancias muy prolongadas. Vos fijate, cuando vos pasás por los puentes, uno ve 4 o 5 cuadras para cada lado y después sigue el Arroyo El Gato como estaba. La gran incertidumbre de la gente es el día que realmente llueve si todo eso va a funcionar. Porque hoy ve que está avanzando una obra muy lenta, por cierto, pero todos tienen miedo de que eso no funcione. La última lluvia grande que hubo en la ciudad de La Plata, en esa zona, a esa persona que vive en una cuadra del Arroyo El Gato, tuvo 10 centímetros de agua en la casa. Y ya el Arroyo El Gato está con los paredones colocados. O sea, habría comenzado a funcionar la obra. Faltan, digamos, porque ustedes, obviamente vos, más que nadie, debes saber que están haciendo de a pedazos. O sea, pedazos, sí, sí. El tema y la realidad de esto es cuando se terminen los pedazos. Por eso es decir, bueno, o sea, que ahora estaría funcionando, pero no estaría funcionando. Porque eso tiene que ver con la conjunción de todos los pedazos para el funcionamiento global de la vista. Exactamente. Pero a ver, hay problemas que la gente se sigue preguntando, es cómo vamos a hacer con los 14 arroyos que desembocan atrás del cementerio, ¿bien? Y que cada vez que hay una lluvia, todos los arroyos de la ciudad de La Plata van a parar ahí. Y fíjate que el cementerio de la ciudad de La Plata, el 2 de abril, catastrófico de nuestra ciudad, tuvo 2 metros 15 de agua. Fue en el lugar donde más inundó los cajones salían por la puerta. Entonces, ¿por qué es eso? Porque atrás del cementerio desagotan o desaguan 14 arroyos. Y el cementerio, nos guste o no nos guste, hace de compuertas, hace de paredón, hace de contención. El agua, digamos, no puede salir. Incluso ahí me junté con algunos técnicos que algunos me han planteado, y yo me animo a hablar porque no tengo miedo a tirar una idea para poder discutirlas entre todos, el traslado del cementerio, que hace mucho también se venía conversando esto, de que el cementerio ahí no podía funcionar por estos problemas. Y por las napas, inclusive, y todo esto. Con lo cual, la incertidumbre de la gente hoy es esa. Es que las obras de Arroyos Aureatos son una caja de Pandora. Porque uno ve que por ahí hay alguna máquina, que hay movimiento, todo, pero es una caja de Pandora. Lo cierto es que cada vez que llueve fuerte, hay agua en todos lados. Se inunda Plaza Moreno, se inunda la 31, se inunda la 520, se inunda la 467 de Citibel, se inunda Cantilo, la 477, se inunda todo. Entonces, hay que esperar que estas obras finalicen, esperaremos. Pero lo que no podemos hacer es darle incertidumbre a la gente porque, créeme, que la gente tiene miedo. Empieza a levantar los muebles, sube a los chicos a la mesa, digamos, no podemos... ¿Y con qué le da certidumbre a la gente? A no ser que le digan, hay que esperar que termine todo esto. Explicándole, dándoles una explicación que el intendente o que los asesores de los intendentes vayan a los barrios y les cuente a la gente cómo viene la obra, que les muestren los planos, cómo va a funcionar. No hay información de la obra, ustedes saben que... ¿Y si puede haber una respuesta inmediata respecto a esta obra cuando llueve? Porque vos decís que cada vez que llueve... Hoy cada vez que llueve es igual que siempre. Digamos, no mejoró nada. ¿Por qué? Porque el resto del arroyo del gato y los arroyos que están, digamos, de alguna forma haciéndoles estas paredes de contención, donde no se hizo esto, el arroyo está igual, hay gatos muertos, perros muertos, cubiertas, digamos, se ha hecho una limpieza, pero con eso no alcanza. Pero lo que sucede, y algo que es más grave aún, que cuando se hagan estos paredones, el agua va a correr con muchísima más velocidad. Y hay que ver si está preparada la ciudad de La Plata, yo no soy ingeniero hidráulico, ni quiero serlo. ¿Qué pasa donde va toda esa agua? Exactamente, donde va toda esa agua que va a venir a una velocidad fenomenal, si tiene la suficiente desembocadura para que salga, o va a terminar siendo tapar el sol con una mano para no poder solucionarlo por el otro lado. Con lo cual digo, para mí, hoy el tema de las obras en La Plata, lamentablemente, son una esperanza. Pero siguen siendo una caja de Pandora que no sabemos en qué va a terminar. Hay muchos que van a decir, bueno, pero hay que esperar que termine para ver qué va a pasar. Sí, esperemos, por supuesto, vamos a esperar que termine. Seamos inteligentes, digamos, y una obra que se está haciendo, pero me parece que la gente también habría que informarla, contarle un poco cómo viene la obra, hacia dónde se va, cuál es la intención, porque hoy la gente que vive ahí tiene incertidumbre muy grande, muy grande. Julio, y el tema de la seguridad en La Plata, las policías locales, dependientes de la policía bonaerense, ¿cómo ves ese tema y cuál sería tu propuesta? Yo creo mucho en las policías municipales. ¿Cómo está establecida ahora? No. De hecho, a mí me tocó en el 2007 salir con este tema y presenté un proyecto en diputados en su momento y se me reían hasta el que servía café, digamos. Se me han reído todos de que yo era un loco, que yo era un nazi, que yo era un trastornado, que las policías municipales, que no podían existir, que un intendente no podía manejar la policía. La verdad que, bueno, no me desanimé, pero me asombré de tanta... ¿Te frenó un poco eso? No, para nada. De legisladores muy amigos de La Plata que me decían, estás loco, estás loco, estás loco. Hoy la policía municipal es una realidad por el oficialismo de la provincia de Buenos Aires. No estoy de acuerdo en esta policía porque no es una policía que dependa todavía exclusivamente del intendente. Y no creo en esta policía municipal porque no veo y no estoy viendo una capacitación ser y responsable de esta policía. Y no creo todavía en esta policía porque es una policía que tiene muchas patas todavía de la policía de la provincia de Buenos Aires. No digo que esto sea malo, pero no tiene la independencia que tiene que tener. Entonces, yo siempre dije que los intendentes tienen que hacerse cargo de las cosas que pasan en su municipio porque son ellos las personas que más deben conocer su territorio, ¿no? Ahora, la más cómoda para los intendentes toda su vida fue echarle la culpa para la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo quiero que si me toca gestionar la ciudad de La Plata a partir del 2015-16, si pasa un tema o algún problema de inseguridad en nuestra ciudad, sea culpa mía. Entonces, hacerse responsable de las cosas. Entonces, vos para eso tenés que manejar una policía capacitada por vos, educada por vos, ubicada por vos con una ingeniería de un mapa del delito bien hecho, donde se vende droga, donde hay prostitución, donde hay robos a mano armada, donde hay hurto, donde hay desarmadero, donde hay compraventa. A ver, si uno gobierna la ciudad de La Plata sabe todo. El tema de la zona roja, que es un tema, ¿qué pasa con la zona roja que no se ordena, no se prohíbe, se han prohibido los cabarets, se prohibió todo, digo, y la zona roja porque no se prohíbe. Yo paso con una hija mía por diagonal 73 y 62, o 65 o 64. A las 8 y media de la noche están los travestis desnudos en una esquina. Entonces, no hay voluntad política para solucionar eso. Entonces, hay que hacerse cargo. Yo he ido mil veces a la casa de vecinos que viven en ese barrio y no pueden vivir. O sea, tienen profilácticos tirados en la puerta, leobrían en la puerta. Aparte de la venta de drogas también. Venta de drogas, que en los últimos días sabemos que han agarrado varios. ¿Y qué se puede hacer? Prohibirlo. Prohibirlo. No hay que tenerle miedo ni a la policía, ni a la droga, ni a las mafias. Prohibirlo. Porque si no, no le estás devolviendo a la gente el mandato por el que te eligió. Pero van a decir que estás discriminando. Discriminando no. Discriminar es esto. Es que haya un grupo de travestis, y lo felicito que sean travestis, que sean muy felices, pero están discriminando a los vecinos que viven en el barrio. Ejercan la prostitución en sus casas. Vénganse por el Facebook, qué sé yo. Pero yo tengo que garantizar... Sacarlos de la calle. Por supuesto, no prohibirles la actividad. Que trabajen particularmente, pero me parece esto de ofrecer sexo en la vida pública. Así sean varones o mujeres, digamos, atrás de todo eso, hay una mano negra. O está la droga, o está la policía, y la política. Entonces, si no queremos dar cuenta de esto, yo creo... Y a ver, ¿y la calentura de la gente cuál es? Estas cosas. ¿Por qué no se pueden solucionar estas cosas? Porque no hay una voluntad política para solucionarlo. Tan simple y tan claro. Julio, otro mensaje acá en WhatsApp. Dice, Julio, te doy las gracias por preocuparte y darnos... ¿Para qué se me borró? Uy, esto no vuelve. Ahí está. Darnos lo necesario para que los chicos puedan ir a la escuela. Kevin, de Altos de San Lorenzo. Les regalamos unos guardapolvos que tan gentilmente me los envió María Eugenia Vidal, que se los pedí, por supuesto, y me los mandó para un colegio muy humilde de ahí. Nos hicieron una lista con prioridades y entre ellas había unos guardapolvos, así que se los conseguimos. Tenemos que ir a entregárselos antes que terminen el ciclo. Pero están ya en el local y en estos días se los vamos a dar. Julio, cuando se habla de la ciudad de La Plata, en muchos casos se confunde porque se habla del centro y de los alrededores de La Plata, pero no de la periferia. Muchos dicen, el problema está en la periferia, porque la plata, el centro, es una cosa, la periferia es otra. Son como dos realidades y uno a veces se queda con lo que ve en el centro y no con las necesidades que hay en la periferia. Sos de caminarlo, lo tenés en cuenta, se tiene que trabajar mucho en eso, de qué manera, cuáles son las herramientas. Yo creo que la gestión, al menos la nuestra, si Dios quiere y la gente nos acompaña, va a ser hacer una gestión de afuera hacia adentro. ¿Y por qué de afuera hacia adentro de la ciudad? Porque la ciudad de La Plata en los últimos años ha crecido terriblemente mal. Ha crecido con una desigualdad que jamás he visto en la ciudad de La Plata. O sea, uno pasa las circunstancias en una ciudad y entra para las circunstancias y es otra. ¿Por qué es esto? Por la política. Porque la política ha permitido asentamiento, porque la política no ha ejercido un control, porque la política ha permitido a los punteros políticos hacer y deshacer lo que han querido, ha permitido a los delegados hacer y que hagan lo que quieran, ha permitido usurpaciones, ha permitido lo que se nos ocurra. A ver, hoy hay gente que no solo se les desvalorizó su propiedad por todas estas cosas que han sucedido, sino toda esa gente que se instaló, es gente que vive en condiciones infrahumanas, gente que, por ejemplo, no puede contar con que le entre la salud, gente que no puede contar con que le entre la policía al barrio. Sí, hasta un taxi, si quiere, hasta los autos tampoco. Los autos, los chicos no pueden ir al colegio. He escuchado muchas quejas de eso, pero no de ahora, de hace muchísimos años atrás. Se contamina el agua, las napas, digo, los nenes con problemas en San Lorenzo, este chico Kevin, con problemas de amagas, gastrointestinales, y la verdad se te parte el corazón, pero ¿por qué? Porque hemos crecido a la conveniencia de la política. La ciudad de La Plata la han hecho crecer como les ha convenido a los políticos. Entonces, yo creo que darle calidad de vida a esa gente que tenga acceso a la salud, a la seguridad, a pagar la luz, porque quieren pagar la luz y no están más colgados, a tener cloacas, a que no se le ahogue un hijo de una zanja. A tener la dignidad de valerse por sí mismo. Exactamente. Entonces, yo digo, a toda esa gente hay que darle muchas más oportunidades y no tener la rehén de la política. Yo cuando voy a este barrio el otro día me piden un plan. Me dicen, no tenés un plan de trabajar. Le digo, yo no... Si lo tuviese no te lo doy. Te voy a explicar por qué. Yo dije, acá pueden pasar dos cosas, o me matan o me aman. Entonces, yo le dije, vos no podés perder la dignidad por 300 pesos. Claro. Entonces, yo lo que sí te prometo que te voy a dar es que yo voy a poner acá, en vez de un comedor, una escuela de oficios para que los chicos aprendan a hacer. Carpinteros, herreros, costureras... Se perdieron los oficios. Sí, y hacen falta. Claro que hacen falta. Bueno, eso yo creo que si vos llevas a tus hijos ahí, yo te voy a dar una mano si tengo esa posibilidad. ¿Sí? De darte un plan, pero a cambio de eso. Le digo, vos tenés que educarte. Vos no podés permitir que te suban un micro para que te lleven a votar por un plan trabajar. Abrían los ojos, pero lo entendieron. Lo más triste es que lo entendieron. Yo sé, le decía a esta persona, que vos necesitás y es de una gran ayuda, a lo mejor 300 pesos por mes para vivir. Pero los tengas o no los tengas, no te vas a morir. Aguantá y sé digna, porque cuando perdés la dignidad no la recuperás nunca más y eso no tiene un valor en dinero. Entonces, la gente comprende esto y lo que hay que hacer es darle a esa gente esa posibilidad de ingresarlos en el sistema, de hacerlo laburar, porque quieren laburar. Los padres vienen y me dicen en esa zona, me dicen, loco, yo perdí la dignidad de poder comprar el pan en mi casa. Llegar a la noche y comer con mis hijos. Mis hijos tienen que ir a comer a un comedor. ¿Sabés cuál es el tema? Que después es toda una cadena eso. Lo que los chicos se maman de los padres, se va trasladando y después se va generando lo mismo que el padre no pudo cambiar. Vaya a saber por qué, que se le trasladó al hijo. Y así sucesivamente, generación en generación. Y cuando vos tratás de buscar una generación acorde a las distintas necesidades de la sociedad y tenés que ir muchos años más adelante. Exactamente. Yo siempre decía y con todo el mundo lo hablaba, el tema de lograr la dignidad a través de poder llevar a tu casa el dinero que vos mismo generás. Sean 2 pesos, 20 pesos. Exactamente. Fabricando ballenitas, escarbadientes. Exactamente. Tenés una fábrica de zapatos, no importa. Exactamente. Pero vos tenés que tener la dignidad, aparte depende de tu trabajo. Si trabajás mucho, vas a generar mucho. Pero por eso, ese tipo, si es carpintero, herrero, mecánico, quédate tranquilo que el laburo va a tener y va a cobrar más que un plan. Créeme esto, porque laburo hay. Lo que pasa es que no hay gente preparada para llevarlo adelante. Vos llamás a un albañil, bueno, tenés que esperarlo cinco meses. Ahora uno, un chambón te viene en dos minutos y te suena más. La necesidad hace después que alguien se dedique a la albañililla cuando no ha tenido preparación y va aprendiendo a medida que va cometiendo errores. Y después, bueno, el que sufrió el error o fue consecuencia de lo que hizo mal, no se puede quejar a nadie. A lo mejor después de unos cuantos años puede llegar a aprender y puede ser mejor que uno que estudió. Pero me parece que cuando hay un estudio de promedio, hay una preparación, las posibilidades de equivocarse son menores. Totalmente. Y que las cosas salgan bien son mayores. Totalmente. Por eso digo, la seguridad tiene que ver con la educación, con la integración. Y aparte hay una cosa muy clara, digamos. Y con esto ya veo que por ahí estamos yendo, no, pero no quiero ser... No, no, dale, dale, tenés el tiempo. Muy, muy largo. Lo que te comentaba, el no acceso a la salud de toda esta gente es tremendo. Hay una chica ahí que nos pidió un turno en un hospital de niños que se lo dieron para el 2017. Una chica que tiene las amígdalas que se le salen de la boca. La verdad que, bueno, llamamos a un hospital amigo, le dimos una mano, no importa. ¿2017? Sí. Entonces, lo que no podemos permitir es que no tengamos salud. Entonces yo digo, ¿qué es lo que sucede con la salita sanitaria en nuestra ciudad? Que nosotros los vamos a denominar centros primarios de la salud, CAPS. No están funcionando. Hay 46 y no funcionan. Entonces, si no tenemos para 46, hagamos 36, pero que funcionen los 30 o los 29 o los 32. Que la gente en vez de hacer 10 cuadras que haga 30, pero que sepa que hace 30 y llega y hay un médico de guardia que se consigue firmando un convenio con la Universidad de La Plata para que hagan la residencia en las salas. Pongámosle una ambulancia en cada salita y todos me van a decir, pero vos estás loco, como me han dicho, ¿cómo una ambulancia en cada salita? Vos sos 19 barrios, Julio, 19 ambulancias, sí. El primer año vamos a comprar 19 ambulancias. Y te digo, ¿cómo? En vez de festejar el cumpleaños de cada barrio con un recital de 750 mil pesos, le vamos a comprar una ambulancia y le vamos a llevar una ambulancia a cada uno de los cumpleaños de cada barrio. Y una vez que tengamos las 19 ambulancias, vamos a hacer un SAME platense. Un SAME para que, como pasa en Capital, que cuando hay una catástrofe, cuando hay inundación... Un sistema de asistencia médica. Exactamente. O atropellan a un ciudadano en 750, no tarde la ambulancia en la provincia de Buenos Aires, 25 horas en llegar y se nos mueren día a día vecinos permanentemente. Entonces, la plata, evidentemente, para hacer estas cosas está. Lo que falta es la voluntad política de decir, bueno, cumpleaños de los hornos. Sacamos un escenario de 2050, lo armamos, convocamos a 10 bandas platenses que se promocionen y llegamos con la ambulancia y un moño, y los vecinos tienen una ambulancia en el primer año, y si quieren en el segundo, otra. Porque, evidentemente, la guita está para todas estas cosas. Está para Pastoruti, para las pastillas del abuelo, está para Marimarí, para Obahía. Entonces, si está la guita para eso, yo no festejo los carnavales. Quiero que mi ciudadanía tenga salud. Sí, creo que muchos estarían pensando eso también. Julio, nos tenemos que ir. Antes tenemos que hablar de deportes con Rodrigo Zapetti. Te quiero agradecer. Como siempre digo, el espacio está abierto para cuando lo crean necesario. Seguramente una nueva convocatoria de nuestra parte o de la tuya para antes de las PASO volver a charlar. Sí, sí, cuando quieras. Es un placer para mí. Me siento muy cómodo en tu programa. Gracias, Julio. No, por favor. Julio.